Nicole, Nicole, estamos hablando de Fernanda, mi mejor amiga Se te borró las... Chucurruqui, aquí entre nos, dejando la relación tuya con la condesa Vos besarías a la mejor amiga de la condesa Decía, hombre, no te voy a decir nada Pues la verdad sí Ay, que a Nicole tiene unos labios bien jugosos, bien carnosos Ay, una gran sandillota Ay, es tan bonita Nicole, Nicole, estamos hablando de Fernanda, mi mejor amiga Se te borró la sonrisa Nunca lo esperé, andate mejor de aquí, infiel ¿En qué clavo me metí? Hombre, es esto Pucha, ¿en qué clavo me acaba de meter? Me arrepiento de haberte engañado De haberte quitado la felicidad